Se lleva a cabo la cuarta versión del torneo Plus 30 en la cancha de la Cotraeco. Es un torneo en el que participan más de 15 equipos de la ciudad. En este momento estamos jugando el torneo Plus 30, la cuarta versión de nuestro torneo Plus 30, que hemos entrado a los octavos de final, el famoso que llamamos mata-mata, el que pierda pues queda eliminado y el que gane pues avanzará a cuartos de final. Actualmente se juega la clasificación a octavos de final, en el que los equipos que pierdan quedarán eliminados y el que gana quedarán el grupo de los ocho. Los partidos se juegan los fines de semana en la conocida cancha del barrio Galán. Entre semana o fines de semana, miramos de acuerdo a la disponibilidad de los equipos también para tratarlos de acomodar, ya que pues el que pierda queda eliminado y la idea es que todos puedan venir con sus equipos a afrontar cada partido. Ya prácticamente es borrón y cuenta nueva porque ya aquí no importa quién pasó de primero, quién pasó de segundo, sino que se enfrenta primero con el 16avo, el segundo con el 15, el 3 con el 14, así sucesivamente y es un solo partido. El que gana avanza y el que pierda se despide del torneo. Jonathan Segura, organizador del evento, extiende la invitación a los amantes del balompié a disfrutar de estos encuentros deportivos. La premiación, nosotros siempre procuramos entregar su trofeo y monetariamente también, de acuerdo a lo que se recoja, se entrega en efectivo. Invitamos a todos los amantes del buen fútbol en esta categoría plus 30, que puedan venir acá a la cancha de Cotraeco y se puedan deleitar del buen fútbol, que estos veteranos y estos muchachos nos están presentando hoy por hoy en nuestra ciudad. Se espera que para el mes de junio haya un campeón de esta competencia.